No podemos ser mentirosos. Yo agradezco el 911. Eso es un punto positivo. Y quien lo ha necesitado sabe que eso es importante. Los que trabajan en el gobierno dirán que ha reducido la pobreza, que aumentó los empleos. Desde mi punto de vista, el país que describe Danilo Medina es otro en el que yo vivo. Son dos países distintos. Yo lo escuché hablar y parece que hablaba para Europa. Que estaba en Holanda, Suiza, Suecia. En países desarrollados. ¿Por qué decir que ha sacado un millón ochocientos mil de la pobreza con el millón ochocientos mil que dijo Leónel? Que si usted suma, óyeme, tres millones seiscientos mil entre los dos sacaron de la pobreza. Entonces, si usted le suma a eso, tres millones seiscientos mil que sacó de la pobreza. Un millón de ricos que tenemos aquí. De empresarios. Pero tenemos ochocientos mil millonarios del PLD. Entre los que están cuatrocientos mil con sueldos de medio millón hacia arriba y cuatrocientas mil botellas. Ahí estamos hablando que hay cuatro millones, cinco millones. Cuatrocientos mil. O sea que nosotros tenemos casi la mitad de la población fuera de la pobreza. Eso no se lo cree nadie. Yo quiero que la gente que ustedes me digan a mí, con la que ustedes entren en contacto, que es menos pobre de lo que era antes. Ven, usted tiene más dinero. Usted tiene más dinero. Vive mejor que como vivía antes. ¿Por qué yo hago la pregunta? Porque ¿cómo es posible que usted, con el mismo sueldo, con unos niveles de elevar los costos de la canasta familiar mucho más alto, que no llegan a un sueldo mínimo, usted pueda vivir veinte años después, con más problemas, más impuestos, con el mismo sueldo, usted puede decirme que usted vive mejor. Usted va a vivir peor. Y lo que ellos dicen que salen de la línea de pobreza, es tan vulnerable porque salir de la línea de pobreza, de ser paupérrimos, para que ustedes me entiendan, si estuviésemos hablando de la sociedad hindú, de los parias, de los que están fuera, de ser parias entraron a la ciudad, pero usted sigue desnudo, descalzo, desnutrido, con hambre igual. Es tan vulnerable que en cualquier momento usted puede volver otra vez. Y que me digan a mí si esos pobres se integraron a un empleo regular, si tienen una vivienda, si adquirieron un vehículo, si están mejor. ¡No! El país de los bien que están, son aquellos que están en el gobierno, que ven un país blindado, que ven un país con guardaespaldas, con sueldos grandes, de ellos y sus chulas, que viven bien, ellos y sus hijos, los hijos estudiando en las mejores universidades fuera de este país, es un discurso ficticio. ¿Cómo van a decir que han reducido la pobreza cuando aquí han crecido los pobres y el hambre? ¿Cómo van a decir que han reducido la criminalidad y la delincuencia cuando todo el mundo ve que en la calle hay más atracos, más muertes por violencia? Eso es mentira, es un discurso ficticio que cada gobernante elabora para estar bien con su grupo, con el nuevo grupo de millonarios, que ahí sí cambió la cosa. Para los que lleguen al poder en este país, cambia la cosa inmediatamente. Podemos decir que en este país, a pesar de la inversión del 4% del PIB, es mejor educación, la educación es más mala. Ahora, seguimos en los últimos lugares en todo el mundo. Han hecho cuatro mediciones de nuestros estudiantes a nivel del bachillerato, a nivel de la primaria, y salimos en el último lugar. El último informe que nosotros leímos aquí, no la pizza que usted se come ahí de harina, el último informe de pizza que evalúa las condiciones de la calidad y su educación. Nosotros tenemos ahora un sistema peor, con mejores textos, un maestro político y un ministerio politizado que ha acabado con lo bueno que tenemos.